El presidente del Comité Pro Santa Cruz intervino en el cabildo de los cocaleros de los Yungas en la ciudad de La Paz. Dijo que la carta de renuncia será presentada en nombre de todos los bolivianos al presidente y afirmó que no volverá a Santa Cruz hasta que el país recupere la democracia. Hemos traído una carta, pero esa carta la vamos a entregar todos en unidad. Esa carta no es de Santa Cruz, es de todo Bolivia. Y se va a aprobar por todos los bolivianos, porque somos todos los bolivianos los que queremos construir un país con democracia y con libertad. Y todos en conjunto vamos a definir. Yo no me voy a Santa Cruz hasta que Bolivia sea libre, soberana, que tengamos un nuevo horizonte, esperanza y libertad en nuestro país. Qué gran honor que tengo yo de estar aquí entre ustedes con este pueblo noble que es el paseño y que de verdad tengamos todos la certeza de que podemos construir nación. Pero nación con respeto, nación con amor, que dejen de sembrar un divisionismo que no existe. Generar paralelismo es lo que nos tiene divididos a los bolivianos. Necesitamos concentrar bajo una sola federación como son ustedes o la asociación para que tengamos la certeza de que lo que se produce y es parte de la cultura vaya al mercado legal como lo que producen ustedes. Aquí no se produce narcotráfico. Aquí se produce cultura, identidad. La producción que ustedes tengan y lleven a Bolivia tiene que estar certificada para la legalidad porque este país no puede seguir con el narcotráfico. Tiene que formarse...